¡Hola! Soy yo, Rocío, otra vez. Sé que había dicho que este video lo iba a hacer hace mucho tiempo, hace un mes, pero lo que pasó es que lo grabé, juro que lo grabé. Pero cuando terminé de grabarlo, fui a verlo y se había cortado la mitad. Y luego ya no pude hacerlo porque tuve que ver unas cosas personales, fueron las elecciones, fue mi cumpleaños y todo fue un caos. Yo quería hacer mis favoritos de febrero, pero con febrero pasó hace ya un mes. Bueno, entonces dije ya, ya fue. Voy a dejarlo, voy a hacer mis favoritos de marzo, pero ya estamos 11 de abril. Como que para ser mis favoritos de marzo, a mitad de abril, se ve un poco raro. No puedo seguir postargando este video, serán mis favoritos de viaje. Todas las cosas fueron compradas o usadas mucho allá, o sea, estoy locos. Pózame. El sol se está yendo en Lima, así que pues, la luz no me ayuda. Poco a poco se va poniendo oscuro, así que tengo que operarme porque si no, este video va a empezar con uno y va a terminar con otro y va a ser un caos. Disculpen por las fachas. Omitan esta parte de acá para abajo. Sigo sin poder mirar la cámara. Quiero verte, quiero verte. No puedo. Miro a todos lados menos en la cámara. Todos los días de mi vida yo no podría maquillarme así. Me da mucha flojera. Me demora la vida. Mucho, 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 mucho. O tendría que dormir menos, o llegaría muy tarde a todos los lugares de la que tengo. Así que pues, mi cutis es grasoso. Muy grasoso. Siempre tengo que estar viendo lo que me pongo y lo que no me pongo porque empieza acá, la zona T, a ser un desastre. Y chupa el maquillaje como si fuera agua. Siempre, 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 siempre de nada me despierto y tengo un nuevo amiguito en mi carita. Por el bendito tipo de cutis que tengo. Entonces, cuando salgo, así sea la esquina, no puedo salir con la cara lavada. Porque tengo un amiguito o una marquita. Siento que se dispare a jomitado en mi piel y se ve horrible. Entonces, pues, mi madre hace mucho tiempo me regaló una BB Cream de Unique. Las BB Cream no son tan fuertes como las bases. No te cubren tanto y pues, se supone que te humectas, te hidratan, tiene factor de protección solar. Entonces, pues, dije, para mi día a día voy a probarlo. Y me encantó. Yo llevé a España una y me la terminé. Así. Y cuando volví, le tuve que pedir a mi mamá que me compre la otra porque ya no quedaba nada. Ni una gotita quedaba. Entonces, pues, esta es mi nueva BB Cream que la uso mucho, mucho, mucho. Dice que hidrata, protege y tiene un efecto perfeccionador. No es del todo, no te cubre del todo las manchitas ni nada, pero te unifica el color de tu piel. Entonces, es lo que usaba antes también para ir a la universidad, lo que utilizo para salir a la esquina, para comprar, pero cualquier cosa, esto. Nunca van a haberme caído sin esto o sin base. Así que queda mi cara, no es feliz, sin nada. Tiene factor de protección solar 25, lo cual es perfecto porque yo detesto ponerme bloqueador en la cara. Lo siguiente que llevé de Lima fue un Rimmel. Yo tengo un problema muy fuerte con los Rimmels porque mis pestañas son muy caídas y si solo me pongo un Rimmel, pues, no funciona. Tengo que comprarme un rezador de pestañas bastante bueno. Ahora, por ejemplo, estoy sin rezador de pestañas porque mi rezador está hecho un desastre. No riza nada. Todo el mundo ha oído hablar de los Rimmels de Maybelline y pues yo nunca, nunca había tenido ninguno. Pero sí había oído que eran muy buenos, que era la mejor marca para Rimmels y que tenía que probarlos. Entonces me compré el Colossal Go Extreme Volume Waterproof. Se supone que te da un volumen extremo porque tiene un pump. El aplicador se supone que te ayuda por la forma, que es más gruesito en el medio. ¡Cóllense! Esta máscara de pestañas es bastante buena porque te da súper volumen y cuando utilizo muchas máscaras de pestañas, algunas que son waterproof, cuando me las aplico y están rizadas, pues me las baja al toque. Con esto no sucede. Te las deja enormes, te las deja como si tuvieras, o sea, no como si tuvieras unas pestañas postizas, pero sí bastante largas y con bastante volumen. Esta es más intensa para que se noten y para que tus ojos resalten. Dura perfectamente, ahorita las tengo puestas. Yo normalmente tengo un problema con las bases porque un tijerazo las absorbe demasiado rápido o que son muy espesas y como que dejan líneas de expresión muy marcadas y se nota, o sea, cuando te echas base se nota porque tu piel está toda perfecta y toda pareja y todo. Ahorita la tengo puesta, se ve parejita y se ve como piel de bebé. Pero una cosa muy distinta es que no se siente a tu piel, o sea, no se sienta como tu piel, sino se siente como una máscara horrible que tienes puesta. Y eso es lo que normalmente siempre me pasa con las bases. Por mi tipo de cutis no se sientan bien y sufro y algunas veces me sacan más granitos. Pero es muy sensible mi piel y pues, es un desastre. Era muy difícil hasta que probé esta. La de MAC, Studio Fix Free. También tiene protección solar de 15. Yo soy en color NC37. Creo que es un poquito más oscuro que el tono de piel que tengo. Pero ahí juego con ella y se diluye. Es muy buena, tiene un acabado mate. Cuando yo fui a MAC le dije, tengo cutis graso, tengo imperfecciones. Quiero que sea cobertura completa, que no se note nada y se vea lindo. Entonces me dio esta. Lo malo es que no tiene como pancito para apretar nomás. Es lo único que no me gusta. Si tienes tipo de piel grasa, esta es. Esta es tu bebé. Yo la amo. Me dura todo el día. Creo que debería hacer un video sobre qué productos para piel grasa utilizo. Porque cuando yo empecé con lo del maquillaje, me costaba mucho encontrar productos de piel grasa. Y ya les contaré. El problema con esta base es que, o sea, yo antes me la ponía con una brocha de Revno. Y me la ponía normal como otras bases. Al tener una cobertura tan completa, me la tengo que aplicar rápido porque si no, o sea, se puede acumular solo en un momento. Y luego se queda un grumo acá y se nota. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me funciona tan bien? Porque es como que yo me gusta cómo queda, pero hay partecitas en las que queda muy feo. En Lima, siempre me quise comprar la brocha de doble fibra. Porque te da un efecto más smooth. Pero acá en Lima estaba como 220, 200 soles. Y decía, ¿voy a pagar por una brocha 200 soles? No. Hay forma. Me reduzo a pagar por una brocha 200 soles. Durante todos mis viajes allá, evité comprar. Literal, mi dinero lo utilicé para viajar. Más que nada. Eso era mi sueño. Conocí en muchos países por eso. Y traté de ahorrar. Pero cuando ya estaba volviendo de allá para acá, pasé por el Duty Free. ¡Oh, my God! Yo quiero todo, yo quiero todo, yo quiero todo. Y ahí comenzó mis compras compulsivas en el Duty Free antes de volver. 12 horas antes de volver. Compré la bendita doble fibra. Esta es la MAC 188. Y es mi bebé. Es un amor. La amo. Sí, no podía pagar 200 soles acá, pero 34 euros, ¿qué las puede pagar? Pero es que ya volvía. Ya había comprado todo lo que tenía que comprar. Ya había hecho todo lo que necesitaba hacer. Ya había viajado. En el último momento tenía que hacerlo. Pero era como que literal la última cosa que compré. Las junté y ¡ah! Vale la pena que cuando te compres esta, tengas esta. O cualquier brocha doble fibra que encuentres en el mercado. Te deja un efecto de art brush perfecto. Son perfect match. Para año nuevo yo quería hacer una pequeña muñeca marioneta. Pero para el maquillaje yo necesitaba un lápiz blanco. Porque las muñecas tienen los ojos enormes. Para abrir los ojos tú tienes que utilizar un delineador blanco. Esta es tu solución. Yo ahora no utilizo otra cosa porque yo juro y rejuro que tengo un ojo más chiquito que otro. Así que pues tengo que ponerme esto para que sean grandes. Buscando, buscando, buscando porque era literal el 31 a las 6 de la tarde. Yo quería comprarme algo que iba a utilizar esa noche pero que también voy a utilizar en el futuro. No para solo una noche porque me parecía tarado. Siempre había escuchado la marca Crayoland que era una perfecta marca, que era muy buena, que todos los mejores maquilladores le utilizaban. Era la última, el último blanco que quedaba. Es un contour pencil. Yo sé que en Lima por Miraflores hay un Crayoland que puedes conseguir todo lo que hayan. Nunca, nunca, nunca he ido. Siempre he querido, pero nunca he podido ir. No sé si es que lo tengan, pero voy a dejarles la dirección en la cajita de información. Si pueden y lo encuentran, sería perfecto. Muy, muy bueno. Yo lo tengo ahorita puesto para el disfraz de Halloween y estaba un montón. Pero yo día a día solo me pongo bien poquito. Yo siento que me veo bien y que me abre el ojo, pero no se nota tanto. También en vez de blanco puedes utilizar Nude. Es tu elección. Pero yo lo amo. Ya había entrado, se fuera en España y ya había entrado, se fuera en todos los lugares. Pero prioricé más en viajar que en comprar. Soy adicta del maquillaje. No me puedo controlar. Así que pues dije, no, es ahora o nunca. El Roller Lash, que es la máscara de pestañas de Benefit. Supuestamente esta se desalarga, te la risa y o sea, te da mucho volumen. Yo me compré la chiquita porque pues, ya les he dicho, tengo un problema enorme con las máscaras de pestañas. Nunca funcionan como deben funcionar en mí. Me gusta porque realmente te las deja enormes. O sea, no mían, cuando lo utilizo son larguísimas. Pero como ya les dijo, mi rizador ahorita está muerto. Quiero probarlo bien cuando me compre un nuevo rizador y ver qué tal me va. Quedas muy lindas. Entonces por eso hablamos. Mi Rumi me dijo, basta, nos queda poco dinero, todavía nos quedan otros tres lugares y te estás volviendo loca acá. Quieres todo. Me compré The Are Real Push Up Liner. Quise probar esto porque en la cajita decía que cuando te hacías el eyeliner, no se te corría y te quedaba súper bien y era bien negro. También me compré la versión mini para saber qué tal me veía. Ahora estoy, ay, ya va a terminar, que no se termine. Es súper negro, si lo ven, lo tengo puesto. Y te ayuda porque la puntita es diagonal. Simplemente cerras el ojo y haces así y ya está. Ya tienes el cat ahí. Es perfecto. Acá tienes que girar la cosita y te sale un poquito el gel. Y pues lo tienes que hacer al toque porque seca muy rápido. Si seca ya no va a dar el mismo efecto y eso es todo donde estás. Ya me ha pasado. Pero es perfecto. Yo normalmente tengo un problema porque soy ciena de un ojo. Cuando me veo acá el eyeliner, me queda perfecto. Como que, ah. Pero acá en este ojo yo soy ciena. Entonces cuando me veo acá es como que no veo, no veo, no veo. Siempre me lo hago mal. Pero esto me ayuda un montón. O sea, de por sí ya me lo hago mal. Pero me ayuda a corregirlo de la manera mejor posible. Para que quede más o menos igual. Yo soy una amante adicta de los labiales. A los labiales MAC sobre todo. Porque son súper pigmentados. A los que son mate. Porque yo detesto los labiales que tienen brillito. O sea, que tienen como escarcha. Ah, no puedo conmigo. Veo y me deja el labio como que. Eso no es mi labio. Eso no es mi labio. Yo amo el efecto mate. Pero brillito. O sea, es como que. Ah, no, no puedo. Yo tengo muchos labiales mate. O retromate. Mi mamá siempre ha querido un labial MAC porque me los ve a mí. Y entonces cuando estaba en el Duty Free. Le compré a mi madre. Ruby Woo. Pueden ver ese rojo perfecto. Este labial huele a vainillita súper rico. Es un rojo clásico. Es uno de los labiales MAC más significativos. Es súper súper rojo. Súper súper clásico. Y como mi mamá lo amo. Yo no le dije. Me lo vas a tener que prestar. Porque yo también quiero probarlo. Quiero usarlo. A veces se lo quito. Ahora yo tengo unos labios nude. Pero yo no tengo ni un solo labial MAC nude. Debería comprarme yo porque. A veces cuando me hago cosas en los ojos. Esto nude. Y no tengo. Tengo morados. Tengo rosados. Tengo rojos. Tengo negros. Y no tengo ni un nude. Yo no me voy a comprar nada. Lo juro. Una chica me dijo. ¿Has probado? El nuevo labial Viva Gram de Ariana Grande. Es precioso. Deberías probarlo. Solo me queda uno. Tómate. Lo voy a poner. Es perfecto. Díganme si no es perfecto. Es bien oscuro. Es como guinda. Yo lo amo. Lo adoro. Y sé que todo lo que tú compras en Viva Gram. Ellos donan. Y va a ser una buena inversión. Porque iba a estar comprando y ayudando a otra persona. Llegué a verano ya. Pero no lo he puesto mil veces. Sé que a Perú ya llegó. Pueden ir a MAC y comprarlo. Un bebé. A todo tipo de piel le queda perfecto. Aunque ya soy muy morenita. Yo también soy media morenita. Así que ya a mí me queda. Ese es el 212 VIP de Carolina Herrera. El rosé. Y es perfecto. La botellita es linda. Ay, huele tan rico. Yo soy muy mala describiendo olores. Pero lo voy a intentar. Es cítrico. Se está yendo en el ojo. Es un cítrico pero bastante fresco. Bastante divertido. Bastante jovial. Yo asocio olores con sustituciones. Yo lo veo como fiesta. Fiesta, divertirte. No es empalagoso. No te atonta. No es fuerte como otros perfumes que son muy señoras. Sino este es bastante rico. No te asfixia. Es muy muy bueno. Deberían probarlo. Yo soy muy muy fan de Marc Jacobs. Este es Daisy Dream by Marc Jacobs. Y es perfecto. Es el nuevo que he sacado. Esto es lindo. Es azulito. Esto es todo. Yo me moría por este perfume. Ah, huele a dioses. Es floral. Esto sí es bien floral. Pero igual. Tiene la esencia fresca. No es dulce, feo. Que no lo puedo respirar más alrededor de eso. Yo lo le diría todo el día. Literal. Tiene una esencia al final muy muy rica. Que se queda en tu nariz. Y ya. Es cielo. 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 Es la cosa más refrescante. Es como la otra. Cielo que no la asocio a fiestas. No la asocio a tranquilidad, plenitud, dulzura. Pero dulzura no empalagosa. Y el bonus. Este no es mío. Este perfume se lo traje a mi papá. El que compré el One Million de Paco Rabanne. En Intense. Porque a mi papá le encantan todo lo que son perfumes olorosos. Yo siempre he dicho que a mi papá se baña en perfume. Y el perfume me parecía muy lindo. Y se ve súper llamativo. Entonces dije, este va a ser para mi papá. Lo olí. Ay, Dios mío santo. El padre de mis hijos debería usar este perfume. Así me van a enamorar. Usen este perfume y me enamoran. Mi papá lo deja en mi cuarto. Y cada vez que se lo pone. Yo lloro. Es la cosa más rica del mundo. No tengo manera de describirlo. Bastante varonil. Pero no es varonil de axe. Súper feo. Que se impregna y es. Quítanme ese olor de encima. Si no es un olor súper rico. Yo le dije a mi papá. Si yo fuera hombre lo usaría. Hasta yo misma siendo mujer me lo quiero poner. O sea, es como que. Literal. Hasta podría decir que es mi perfume favorito. Huele delicioso. O sea, lo amo. Lo amo. Lo amo. Pero yo no lo puedo usar. Porque es de hombre. Pero yo. Es como que papá. Ponte el perfume. Por favor. Cómplenlo chicos. Cómplenlo. Cómplenle a su enamorado. Chicas. Vale la pena. El perfume más rico del mundo mundial. Lo juro. Se nota mi amor por ese perfume. Mi compromiso por ese perfume. Cuando tengo enamorado. Se lo voy a comprar. Y ya. Eso es todo. Esos fueron mis favoritos. De todo mi viaje. Son mis tonos. Déjenme comentarios. Si quieren que haga un video sobre. Los productos de maquillaje. Que me funcionan a mi. Por mi tipo de piel. Grasa. Y yo lo voy a hacer. Denle like a este video. Por favor. Y lo juro que voy a seguir haciendo videos. Yo quiero hacer videos una vez por semana. Chao. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto que soy mando de jazz? ¿Qué cosa? Eso es muy doloroso. No lo puedo dar. Divertiérrame. Ya me está bien. Quiero ser un superhéroe. Por favor cállense. 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 ¿El Carlos? ¿Viva una avenida? ¿El Carlos? ¿Es una? Se me va a matar. Se me va a matar. ¡A miércoles en pie! Yo quiero ser un carpinterero. Y a las estrellas volar. Y a las estrellas. ¡Pasa! Es. No tengo que ir el crack, son. Pasa, Carlos. Pasa, 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 pasa. ¿Ven con la que tengo que llegar? No, yo te trafico. Ya tengo que terminar. Lo juro. Y es súper, súper rojo. Y eso. Nada más. ¿En serio? Es el último. ¡El último! Pero es esta. Turquesa. Mi color favorito. Si el que uno ha visto en mi blog. Pues el turquesa y el blanco. Entonces, pues también me pareció perfecta. Porque, bueno, cada vez tienes tu queso. Tienes blanco. Tienes rosado. Todo. Tienes salidita. Y aquí, pues, te pides tus datos personales. Los que tú puedes poner todo lo que tú quieras.